Debería tener 17 años o por ahí, o sea que hace un montón de tiempo, y lo que me interesó era, todavía no era artista entonces, pero empezaba a pensármelo, y lo que me interesó fue el carácter escultórico que tenían, sin que hubiese intervención de la mano humana, en ningún sentido. Es piedra volcánica y después trabajada por el mar. Esa arenisca, entonces enseguida es fácil que la erosión las vaya esculpiendo. Lo peor que se le puede hacer a un vestigio, del tipo que sea, es quitarle la pátina del tiempo. Benjamin hablaba de la aura, él pensaba en la obra de arte, yo pienso que cualquier objeto tiene aura. Y esta aura se rompe o se marchita, a la que empiezas a hacer todo lo que ortodoxamente se debe hacer para conservarlo, porque es una paradoja, para conservarlo te cargas lo más importante, que es todo lo que ha dejado el tiempo en el objeto. Cuando estuve haciendo la pieza del 11 de septiembre, cuando estaba fotografiando todos los objetos que estaban en el hangar de JFK, allí estaba todo sin tocar, abrías una guantera de un coche de la policía y estaba todo allí, no le habían quitado el polvo ni nada. Y tenía una fuerza extraordinaria, era casi como una fuerza animada. O sea, podías realmente decir con todas las condiciones necesarias de que aquello era un witness, un testimonio realmente vivo de lo que había sucedido. Cuando se hizo la selección de todo lo que tenía que ir al museo, cuando finalmente se construyó y se inauguró, el museo del 11 de septiembre que está en la zona cero, lo limpiaron todo. Le quitaron el polvo aquel gris que además es que era la marca del 11 de septiembre, pero era aquel polvo guis, toda la gente que desapareció estaba ahí, la respiramos los que estábamos cerca. Lo quitaron porque se dieron cuenta de que había una concentración en los edificios que cayeron. En aquella época todavía se utilizaba muchísimo amianto, que es carcinogénico. Y dices, pues claro, el polvo aquel estaba lleno. Y lo limpiaron. Y dices, claro, se tiene que mostrar al público y tiene que haber gente y niños y tal, pues no puedes tener cosas que les pueden afectar la salud. Pero claro, lo ves después de haberle pasado el trapo y es como si lo hubiesen matado. En el sentido de que ha dejado de hablar, se ha quedado mudo. Gracias.